Desde Mujeres por la Evaluación os animamos a todas las mujeres y hombres a participar en la segunda marcha mundial por la paz y por la no violencia y a acudir el 2 de octubre al acto que tendrá lugar a las 8 de la tarde en el Centro Ágora. Gracias a todas y a todos por participar. Gracias a todos.